Leonardo Silva Revisorio 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 Yo vengo de una familia de policías, mis tíos son policías, mi padre es policía. Y recuerdo cuando yo de pequeño, más de alguna ocasión, lo vi llegar con su uniforme a mi casa, cansado, y en más de alguna ocasión también le logré quitar las botas porque él estaba demasiado exhausto. Cuando yo los veía, me vi en ellos en algún momento, pero habían ciertas cosas que yo no comprendía por el hecho de ser un niño. Cosas que posteriormente llegaría a comprender. En el año de 2011 ingreso a la academia para convertirme en policía. Y ahí fue cuando me di cuenta que ser policía en este país era algo más que portar un arma, una placa o un uniforme. Significaba poder profesionalizarme, estudiar código penal, procesal penal, leyes especiales, tácticas. Teníamos que saber todo eso porque un policía en la calle no puede alegar ignorancia cuando está ejerciendo la función de la seguridad pública de toda una población. Pero tenemos que comprender muchas cosas. Y la primera es contextualizar qué es la realidad de un policía. Cuando yo termino la academia y me juramento en el año de 2012, había muchas cosas que a lo mejor ningún salvadoreño, mucho menos los policías, sabíamos que íbamos a enfrentar. Y era el hecho que en los años siguientes, El Salvador se iba a convertir en el país más peligroso del mundo. Con la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en todo el planeta. Y eso que nosotros no teníamos un estado de guerra declarada ni de conflicto armado. A diferencia de otros países como Siria, Irak, Afganistán. Ahora se imaginan lo que significó durante ese tiempo ser policía en el país más peligroso de la tierra. Eso fue mucho de lo que enfrentamos. Y en ese entonces los policías no sólo tenían que velar por la seguridad de todos, sino que también tenían que evitar ser parte de este gráfico. Este gráfico muestra los homicidios de agentes policiales desde el año 2009 hasta el año de 2018. Podemos ver en la gráfica cómo esto empezó a incrementar y en el año de 2015 llegó a su punto máximo con 79 homicidios de agentes policiales. Convirtiéndose la policía en la institución gubernamental con mayor número de muertes violentas en la historia de nuestro país. Ahora se imaginarán cómo era, en mi caso, cuando yo prestaba mi servicio en los halcones del 911 en San Salvador. Cuando no tuve que ir a uno, ni a dos, tampoco a tres, ni a cuatro, sino a cinco actos fúnebres durante 2015 de hombres con los que compartía más tiempo que con mi misma familia por las largas jornadas laborales. Me tocó ver a sus esposas, a sus hijos y a sus madres llorar sobre sus féretros. En algunos casos eran féretros sellados por el estado de sus cuerpos. ¿Se imaginan cómo fue realmente para la policía ese tiempo y para personas como nosotros que entramos con la idea de cambiar nuestro país? Y ahora enfrentábamos algo que teníamos que encarar día con día. Y esa fue nuestra realidad. Al final de todo este tiempo quedó este número. 415 agentes asesinados entre 2009 y 2018. Este número no solo representa una estadística de bajas en una corporación. También son 415 viudas. 415 huérfanos o muchos más. Y 415 padres y madres que tuvieron que enterrar a sus hijos. Algo que ningún padre debería hacer en esta vida. ¿Pero entonces qué fue lo que sucedió posterior a esto? Vemos en enero de 2016, la fuerza operativa policial era de 21,718 elementos. Vamos a entender como fuerza operativa a aquellos agentes que vemos en las calles patrullando y a los que no vemos pero que administran a este personal para que sea eficiente. En julio de 2019, la fuerza operativa policial era de 21,550. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Porque durante todo este tiempo se estuvieron graduando otras promociones de policías, pero el número descendió. Esto significó que mucha gente renunció por esta oleada de violencia. Gente es los que murieron, que por lo menos vimos que eran 415. Más las renuncias, depuraciones, etc. Ahora es una situación que está solventándose con la inyección de nuevos policías, con sangre nueva de personas que quieren cambiar este país. Ahora, observen esto. Nuestro territorio tiene 21,040 kilómetros cuadrados. Y si tomamos en cuenta el referente de julio del año pasado, que tenemos 21,550 policías, a cada uno le correspondería, para salvaguardar el territorio nacional, un área de 0.97 kilómetros cuadrados. Tomamos como referente el Parque Bicentenario para quienes lo han visitado alguna vez. Y pueden ver cómo parece bastante difícil de creer que una sola persona pudiera garantizar la seguridad de un lugar, de un bosque tan denso como ese. Pero tenemos que ver otro punto también. De los 21,550 agentes operativos, como en cualquier otro trabajo, tienen sus días de descanso. Entonces, mientras estas personas van a descansar, un aproximado de 15,000 policías se mantienen dando seguridad diariamente, a excepción de cuando haya estado de calamidad o suspensión de licencias. Entonces, significa que si dividimos nuestro territorio en la cantidad de los 15,000 policías que dan seguridad diariamente promedio, el área se extiende a 1.4 kilómetros cuadrados por policía. Ahora sí aparece incluso más subreal creer que una sola persona pudiera garantizar la seguridad de todas las personas dentro de un área de este tamaño. Ahora traslademos esto mismo, pero a una zona urbana. ¿Qué les parece el Estadio Mágico González? Todos hemos ido a algún concierto, hemos ido a algún partido de fútbol, y hemos visto la magnitud del lugar. Ahora imagínense la extensión de la Colonia Flor Blanca también. Pero imaginemos que no hay nadie allí. Y anda un policía caminando como si fuese un episodio de The Walking Dead, parece bien difícil creer que sólo él pudiera garantizar la seguridad de un área tan grande. Pero esto es sólo el 0.97 kilómetros. Ahora veamos en la misma área urbana con el 1.4. Acá sí ya más o menos creo que nos podemos hacer la idea, porque a veces el 911 tarda en llegar cuando hacen llamadas. Un solo policía debería cubrir un área desde la Colonia Centroamérica hasta el Estadio Mágico González, y luego hacia el Oriente, llegando cerca de lo que sería Centro Histórico. Aquí sí ya se vuelve completamente absurdo pensar que un solo policía pudiera garantizar la seguridad de las miles de personas que viven en todo este territorio. Ahora bien, estos son titulares de periódicos locales, de cuando patrullas se mandaban sólo con dos elementos. Como podemos ver, los resultados no fueron positivos. Por el contrario, muchos murieron en estas situaciones, y es porque a veces en algunas partes no hay suficiente personal y se tienen que mandar sólo a dos. Entonces se tienen que tener patrullas de tres o cuatro para poder garantizar incluso su propia seguridad y no estar en vulnerabilidad. Pero, ¿qué significa esto? Que si junto a cuatro policías, el área a cubrir puede cuadruplicarse. Y acá es donde realmente ahora podemos entender por qué a veces cuesta que una patrulla llegue a un lugar cuando está cubriendo un territorio tan grande. Ahora veamos esto, el llamado del deber. Para enero de este año, la población de nuestro país era de 6 millones 555 mil 31 habitantes. Si lo dividimos entre los 15 mil policías que dan seguridad diariamente en nuestro país, a cada policía le correspondería la responsabilidad de cuidar a 437 habitantes de nuestro territorio. Imagínense, eso es como que yo tuviera que guardar la seguridad de todas las personas en este auditorio y hasta los que trabajan en el otro lado de la calle para llegar a ese número. Y siendo muy honestos, a lo mucho pudiera garantizar la seguridad personal de las primeras 5 personas de la primera fila y manteniéndolas junto a mí para que yo pudiera garantizar esa seguridad. Entonces, ¿qué pasaría si estas 437 personas se cuestionaran a sí mismas y se preguntaran qué es lo que puedo hacer yo como un ciudadano para poder ayudar a ese policía que representa a toda la gente de mi colonia? ¿Qué puedo hacer yo? Pues bien, podemos empezar con derrotar los estigmas, aquellas cosas que separaron a los cuerpos de seguridad de la sociedad. Veamos el primero, una frase célebre de las manifestaciones. Estudia, no seas policía. Y es muy curioso cuando estudiantes que aún no tienen un grado universitario le gritan eso a alguien que ya es profesional en seguridad pública, que ahora sale con técnico en ciencias policiales de la academia. Muchos de ellos graduados de universidades, muchos son catedráticos, han representado a nuestro país en mundiales de debate, en competiciones olímpicas. Entonces, sí tenemos una de las policías más preparadas y profesionales de toda Latinoamérica. Y eso es algo muy destacable y es algo que tenemos que ir superando. Luego el siguiente, los cuerpos de seguridad en la guerra. Quedó el estigma de los cuerpos antiguos de seguridad sobre la policía. Cuando muchos de nosotros no tenemos ni siquiera 30 años, no tuvimos nada que ver en el conflicto armado. Y somos una nueva generación de personas que realmente queremos hacer una sociedad donde la policía y la sociedad misma puedan llevar a cabo una labor en conjunto. Y luego todos son corruptos. Nosotros sabemos que la policía no está exenta de este problema de corrupción, al igual que cualquier otra entidad del Estado. Pero los mismos números reflejan que es un pequeño porcentaje de policías y los mecanismos que estos hacen para depurarlos. Pero somos muchos más los que día con día salimos de nuestras casas y no sabemos si vamos a regresar. Porque las probabilidades que tenemos de no volver son mucho más grandes que las de un ciudadano común. Y algunos sí logran regresar a sus casas, pero regresan sin sus piernas, regresan sin su ojo, regresan con alguna parálisis cuando fueron dañados en combate. Sin embargo, esos son muchos de los estigmas que tenemos que superar. Y ahora los héroes y heroínas donde todos nos hemos visto alguna vez. Todos en algún momento hemos tenido una fantasía. Alguna vez cuando nos hemos ido a dormir, ¿qué pasaría si hoy se meten los ladrones en la casa y por primera vez ocupar el bate que tengo ahí guardado y amarrar al ladrón y se lo entrego a la policía, me condecoraran? O me subo al autobús y veo que se sube un sujeto raro y me pongo a pensar, bueno, si tres hombres más se levantaran, creo que yo lo desarmara y lo entregaría a la policía. Seríamos el héroe del día. Y créanme que a veces el heroísmo va más allá de un acto altruista. A veces hay muchas acciones que nosotros no sabemos que tienen un impacto trascendental en la sociedad y en la seguridad misma de toda una población. Ahora veamos cuáles pudieran ser estos. Todo suma y todo cuenta lo que nosotros hagamos realmente en nuestro país. Y a veces son cosas que no tenemos ni la menor idea que realmente lo tienen. Así que yo les voy a pedir tres cosas hoy que podemos intentar juntos como sociedad. La primera, no botes basura en la calle. Se preguntarán, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la seguridad pública? Pues tiene que ver con algo, porque esto es algo cultural. Esto es algo en lo que si yo, al botar la basura, me doy cuenta que eso va a causar un declivo ambiental que va a afectar a mi sociedad, que va a afectar a mi colonia. Puedo empezar posteriormente de modificar ese comportamiento a modificar otros. Y así como sociedad empezar a salir adelante. Este es un buen punto de partida. El siguiente. Respeten el reglamento de tránsito. Y en serio, por favor, respétenlo. Les voy a poner un ejemplo de qué tan trascendental es esto. Imagínense la patrulla de dos policías que anda patrullando 1.4 kilómetros cuadrados. Un sector con siete colonias. Y de repente se le ocurre al tío pasarse la doble línea amarilla porque olvidó el reglamento de tránsito. Y chocó. Y a lo mejor era un choque leve que costaba 20 dólares la reparación, pero necesitan la inspección para que el seguro llegue y lo cobre. Entonces esta patrulla va a tener que abandonar su sector de responsabilidad para ir a dar custodia a la escena del accidente. Y esperar a que llegue el móvil de tránsito que probablemente va a tener 10 accidentes en cola de personas que también se les olvidó el reglamento y va a tener que estar dos horas ahí. ¿Qué va a pasar con esas siete colonias que protegían? Imagínense que esas colonias fueran sus colonias a las horas que sus hijos van a regresar de estudiar, a las horas que los repartidores llegan a las tiendas o a las horas que ustedes regresan del trabajo y no va a haber nadie allí. Porque a una tan sola persona le importó poco cruzarse la Línea María. Esto es parte de los verdaderos impactos que puede llegar a tener nuestras acciones cuando no conocemos el espectro mayor de lo que realmente puede causar. Y la siguiente, denuncia con responsabilidad. Mucha gente dice, yo prefiero no poner denuncias porque la policía no hace nada, porque la policía ellos mismos le pasan la información a las pandillas. Pero si les preguntan ¿en qué fundamenta eso? ¿Cuál es su argumento? ¿Conoce cómo son los procedimientos de cómo el 911 toma una llamada? Que no son policías los que le reciben la llamada. Son teleoperadores. Entonces cuando conocemos realmente el trasfondo de cómo funciona esto, debemos confiar en la policía. Porque ¿a quién más le van a pedir ayuda? Y la policía, si no hay denuncias, si no hay llamados, va a capturar criminales de formas circunstanciales. Pero si ustedes denuncian, si ustedes nos dicen en dónde tenemos que empezar a trabajar, así realmente tenemos una línea para poder atacar la criminalidad. De otra forma, es muy difícil llegar a hacerlo. Estos tres puntos son cosas muy básicas y sencillas que ahora que conocen realmente el impacto que puede llegar a tener pueden ayudarnos para que nosotros hagamos un mejor trabajo por ustedes. Y por último, como en algún momento el primer ministro Winston Churchill habló a su pueblo en Gran Bretaña en uno de los momentos más oscuros de la historia. Quiero retomar sus palabras y decirles algo en nombre de todos los compañeros que hemos muerto por este país y por esta población. Y todos los que seguimos llegando y seguiremos en pie acá. Lucharemos en las playas. Lucharemos en las montañas. Lucharemos en los cantones y en los caceríos. Lucharemos en las residenciales y en las marginales. Lucharemos en las planicies y en los manglares. Lucharemos en todas partes donde los salvadoreños nos necesiten. Porque los héroes sin capas son ustedes y somos nosotros. Solo juntos podemos sacar adelante y crear el país que queremos. Y nunca, nunca nos rendiremos. Gracias totales.